Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal, soy Damaris, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy lo que traigo es un videito diferente, voy a estar tratando de traer unos videitos casi parecidos en cuanto a este tema. Yo sé, viste el título, son algunos tips de maquillaje. No voy a enumerar, no voy a decir cuántos voy a hacer, porque a lo mejor en ocasiones voy a traer varios, en otras ocasiones va a ser más cortito el videito y cosas así, o voy a tratar de que los videos sean más cortitos para no aburrirlas. Y bueno, estos son algunos de mis tips, algunos tips que yo he aprendido y quiero compartir con ustedes. Recuerden, perdón, aquí estamos para compartir ideas y si tú tienes algún tip, ahí me lo dejas en la caja de información y igual lo estaremos compartiendo aquí y estaremos mencionando tu nombre. Sí, voy a decir, fulanita de tal me dio este tip, así que lo vamos a compartir aquí en el canal para que todas ustedes también sepan que estamos compartiendo todas aquí, ¿ok? Así que muchas gracias por su apoyo, suscríbete si no lo has hecho y recuerda que subo video martes y jueves para tenerte aquí siempre conmigo. Mis redes sociales en la caja de información e igual soy Damaris Makeup en Facebook y en Instagram, que son las únicas redes sociales que yo manejo por estos medios. Y bueno, si escuchas ruido ya saben, soy mamá y por aquí andan mis hijitas. Y el primer tip, digamos que va a venir triple. ¿Por qué? Porque si no tienes esta famosita brochita que viene en unos set de brochas que tú tienes así, no te preocupes. Puedes comprar una máscara de pestañas transparente y ya que te la termines, vas a utilizar el cepillito para difuminar el área de tus cejas o para los otros tips que yo te tengo. Así que lo que vas a hacer es que lo vas a dejar, si es máscara de pestañas, digamos, contra el agua que usualmente compramos, quiero que la dejes, digamos, un día o dos días en aceite de oliva y así se va a salir muy, muy rapidito esa máscara de pestaña que está, pues, muy pegada porque viene el cepillo completo. Lo vas a dejar y lo vas a comenzar a lavar, como que laves una brocha regularmente con jabón de lavar trastes y agüita. Y ya vas a tener una brochita de estas. Otro tip que te tengo con este mismo cepillito o spoolie o esta brochita es que si tú te equivocas en el maquillaje cuando te estás haciendo, digamos, las pestañitas de aquí abajo o maquillándote las pestañas o aquí arriba, si tú ya te maquillaste todo el maquillaje completo y aplicas tu máscara de pestañas al final y tú, ay, ¿cómo me voy a limpiar acá arriba? Voy a tener que empezar el maquillaje. No, no te preocupes, aquí está la solución. Lo único que tienes que hacer es esperar que se seque muy bien la parte donde cayó o donde te equivocaste o donde se regó el rimel o máscara de pestañas, termina de hacerte tu maquillaje. Deja que esto seque bien. Cuando ya seque muy bien esa máscara en X lado que supuestamente va a arronar tu maquillaje, como está seco, con el espulio, con este tipo de brochitas, suavemente, despacito, vas a comenzar tú a limpiar. Al limpiar esa área, sí, como la máscara de pestañas está seca y no está en tus pestañas, es mucho más fácil con este tipo de brochita retirarlo así, despacito, vas a ver qué fácil va a salir y me lo vas a agradecer, ¿ok? Y el tip número tres en cuanto a esta misma brochita es que cuando apliques glitter o delineador en glitter, si seca el delineador, por ejemplo, yo hice este maquillaje con glitter o brillantina o escarcha, si se te riega en toda la cara, puede que esta brochita sea tu mejor aliada, ¿por qué? Porque con esta brochita tú la vas a remover ese glitter o escarcha y se va a mover fácilmente, se va a quitar, vienes tú y la limpias en un trapito, yo usualmente tengo un trapito especial o solo para el maquillaje aquí que esté limpiando y vamos a eliminar ese glitter o escarcha. Otro tip más, que sería el número cuatro, es que si tú te maquillas primero los ojos, como lo hago yo, entonces tienes llena de glitter la cara y pues si te hiciste un solo desastre, que a veces a mí me ha pasado que se me riega mucho aquí el maquillaje de cuando aplico glitter o cualquier tipo de escarcha brillantina. Con un tape, tienes un tape y nada más cortas un pedacito de tape o cinta adhesiva, no importa, aquí no importa marcas, y lo tomas y con el tape vas a ir tomando, tomando así y apretando y así va a salir bien rapidito, muy rápido el escarcha brillantina o escarcha, va a salir así un dos por tres, eso sí, si haces el maquillaje antes, antes en los ojos, porque si ya maquillaste tu rostro y tú aplicas, y tú quitas el escarcha, la brillantina o purpurina o glitter con un tape, obvio que se te va a venir la base, se te va a venir el corrector, todo, porque esto te va a remover todo. Y último tip que tengo en este video es que a base de bases, sí, porque a base de bases, ¿por qué? Porque si tú no tienes este tipo de bases que usualmente nos ves a nosotros que hacemos videos o X base, no importa la marca, una base, sacamos nosotros una base color piel, sacamos nosotros o aplicamos una base color blanca, y tú dices, ay, yo quiero esa, yo quiero esa, de esa marca, no sé qué, no te preocupes, puedes utilizar la marca económica que tú tengas, pero si tú no tienes al alcance de utilizar este tipo de bases, lo que puedes hacer es que en el mercado económico, digamos, hay muchísimos correctores y correctores, correctores en crema, valga la aclaración que el corrector sea en crema, no en líquido, no en líquido. Si es en barra, tienes que asegurarte que el corrector sea muy pegajoso. Usualmente hay unos correctores económicos que realmente algunos no funcionan como corrector, que no tienen mucha pigmentación y que son muy pegajosos y que casi nunca secan. Entonces, esos correctores, tú los puedes utilizar perfectamente bien como base de sombras, que usualmente puede ser que utilices una sombra con un X corrector para que pigmente más, pero lo que va a hacer es que el corrector pegajoso o esta base hace que la sombra se adhiera mejor en cuanto a pigmentación, sería otro tema. Pero aquí lo que estamos haciendo o dando el tip, que se adhiera mucho mejor la sombra, ya sea una sombra polvosa, pigmentada, te va a funcionar muy, muy bien. Y bueno, chicas, hasta aquí han llegado estos cortos tips, que espero que te guste, que espero que si te gustan este tipo de tips o varios tips que voy a estar trayendo, si quieres otro videíto acerca de más tips de maquillaje o en cuanto a estos temas de belleza en el maquillaje, por favor comenta y dime, si Damaris, por favor, o dime que si quieres otro videíto parecido a este con otros tips que tengo, pienso yo que tengo muchísimos tips que compartir y que es bueno traer una serie nueva al canal para no estarlas aburriendo de tanto maquillaje, maquillaje, maquillaje. Y bueno, te pido por favor que me regales tu like, tu dedito, comenta, me encanta leer cada uno de sus comentarios y que cuando tengo tiempo y si puedo les voy a responder, ¿ok? Y también te pido por favor que compartas mi video, si tú compartes mi video voy a ser más feliz, más, más, pero a la vez el canal va a ir creciendo más y estamos aquí para eso, para compartir y por eso yo les pido que si pueden compartir mi video se los agradecería muchísimo. Así que hasta aquí el video nuevamente se los digo, amigas, gracias nuevamente por todo su apoyo, muchos besotes, que Dios me las bendiga.